Ya os he dicho que nuestro programa En Sal y Pimienta aprendemos muchísimo De la gastronomía de Castilla y León Bueno, pues hoy vamos a seguir aprendiendo Y lo vamos a hacer de la mano de Leticia ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Directamente del restaurante Estoril En Ciudad Rodrigo, Salamanca Además, vamos a conocer también la historia de ella Siempre la hacemos Conocemos la historia de los cocineros Cómo han llegado a los fogones Tú cogiste el relevo de tus padres Nos lo vas a contar en unos instantes El relevo de Felicia y Santiago Que ya están jubilados Pero ahora ella es la que está currando mucho En el restaurante Estoril Cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer hoy en el programa? Pues voy a hacer un plato Vamos, utilizando el producto típico nuestro Muy típico de Ciudad Rodrigo Como es el farinato ¿Sí? Voy a hacer una versión del farinato En tres texturas diferentes Como digo, vamos a aprender mucho Lo primero Yo creo que mucha gente ya se está preguntando ¿Qué es el farinato? ¿Qué es el farinato, Leticia? Pues el farinato es un... Os lo muestro Ah, mejor Así lo vemos Sí ¿Este es el farinato? Este es el farinato Y es un embutido que va hecho a base de grasa de cerdo Pan, anises, aguardiente y pimentón Y con este producto típico de la tierra Vas a elaborarnos el qué, exactamente Voy a elaborar una tapa que tengo actualmente en el restaurante Que es un bizcocho de farinato con una mousse de farinato y unas miras de farinato Oye, tiene muy buena pinta Eso lo comemos en el restaurante ¿Podemos degustarlo en tu restaurante? Sí, 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 sin ningún problema Genial Bueno, pues vamos a conocer todos los productos que necesitamos Para elaborar esas tres recetas O tres recetas en una, podríamos decir ¿No? Eso es Sobre todo, sobre todo, el farinato Eso no puede faltar Pero necesitaremos también todos estos productos Precisamente en esta fabulosa cocina de The Singular Kitchen Vamos a elaborar tres platos, digamos Vamos utilizando el producto tan típico de salamanca como es el farinato Repetimos, migas, bizcocho y mousse ¿Por cuál quieres empezar? Por el bizcocho Ay, qué rico Bizcocho dulce, no sé si lo tienes de postre o lo tienes de primer plato No, lo tengo en entrante Incluso, pues, dentro de mi carta del restaurante la tengo dentro de la carta de tapas Qué rico Bueno, pues empezamos Yo te puedo ayudar en lo que tú quieras Siempre y cuando yo sepa hacerlo Venga, vamos charlando y vamos cocinando ¿Te parece? Venga, perfecto Ya tenemos aquí todos los productos encima de la encimera Vamos a empezar con los huevos Venga, yo te ayudo, ¿vale? Cuatro huevos Cuatro huevos Eso es ¿Qué más necesitamos? Añadimos el azúcar Que lo tenemos aquí ya pesadito y todo ¿Cuánto de azúcar? Doscientos, doscientos Genial Bueno, de momento muy sencillo Sí Yo no sé si me voy a ensuciar Pero tenemos un mandil por aquí para ti ¿Ah, sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Aquí ¿Me lo has traído para mí? Claro, claro Además es de nuestra asociación de encuentro de cocineras Qué bien Nuestros encuentros de cocineras O sea que venga ¿Encuentros de cocineras? ¿Pero dónde? ¿En Ciudad Rodrigo? ¿En Salamanca? No, de Castilla y León ¿En Castilla y León? En Castilla y León ¿Y formas parte de...? Formo parte de esta asociación Y bueno, pues el segundo encuentro se hizo en Ciudad Rodrigo Sí En junio Y nada, ahí estamos formando el tema ¿Y qué es lo que hacéis? Cuéntame, en esta asociación Bueno, pues lo que hacemos, lo que queremos un poco es la imagen de la mujer Que en las cocinas está como más perdida y eso, pues hacer un poco más de fuerza Pero si la cocina viene de las abuelas, ¿cómo que está perdida? No puede ser esto Sí, sí, pero bueno ¿Qué añadimos? Vamos a añadir el farinato, que son 130 gramos de farinato Esto de la tripa directamente, ¿verdad? Sí, exactamente, solamente es abrir la tripa Y le sacamos el farinato Lo podemos calentar un poquito mismo en el microondas ¿Qué sabor tiene el farinato, Leticia? Pues hay mucha gente que lo compara a la sobrasada de Mallorca Hay gente que lo compara al chorizo Yo realmente no le encuentro ningún parecido con ninguna de las dos cosas Es un sabor particular Y bueno La única forma de averiguarlo es probarlo Sí, eso sí es cierto Esto es farinato, ¿verdad? Eso es ¿Le vas a probar un poquito? Sí, claro ¿Se puede así sin más? Sí, claro, por supuesto ¿En crudo o no sé cómo? Sí, 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 se puede comer en crudo A ver, la forma típica, típica de comer la ansiedad a Rodrigo Que es nuestro plato típico Es cortando el farinato en rodajas Se fríe con aceite muy caliente Y después los huevos se fríen en el mismo aceite donde se ha frito el farinato Se rompe, una vez fritas las dos cosas Se rompe y se come con trozos de pan Es la forma típica Luego ya nosotros los cocineros Pues hacemos 80.000 cosas con él A mí no se me parece nada, Leticia A que no se parece nada a ninguna de las dos cosas Tiene un sabor muy característico y buenísimo Os recomiendo que os acerquéis hasta la manca Le vamos a añadir un poquito de anís Y probéis el farinato, está tremendo, muy bueno Anís le hemos echado Anís le hemos echado también Estamos haciendo un bizcocho de farinato De entrante, ¿eh? Así lo tiene Leticia en su carta La harina previamente tamizada Lo que pasa es que bueno, aquí ya lo he traído así Hecho, claro, para ir adelantando un poco de tiempo Porque si no se tamiza, ¿qué pasa? Bueno, pues que siempre te puede salir Yo siempre los bizcochos La harina siempre tamizada Para que no haya problema de grumos Genial ¿Tú empezaste muy joven en la cocina, Leticia? Pues yo empecé ¿Cuándo se despertó en ti la pasión por la cocina? Yo empecé cuando monté el restaurante que tengo actualmente Siempre fui camarera ¿En el 2004? Y en el 2004 cuando monté el restaurante que tengo actualmente Pues fue cuando decidí meterme en este mundo De la mano de mi madre, gracias a Dios Que fue de la que aprendí Pero tu familia ya venía curtida, ¿eh? Sí, 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 claro que sí ¿Familia de esteleros? Claro que sí ¿Qué aprendiste de tu madre? De mi madre, los guisos tradicionales ¿Ah, sí? Los guisos tradicionales Que son los que actualmente sigo haciendo Porque le he añadido un poquito de sal también al bizcocho Los guisos tradicionales que son creo que algo súper importante Y que no se deben perder nunca Porque son la base de nuestras cocinas Si nos falta eso, no podemos hacer el resto ¿Qué estamos rallando? Estoy rallando un poquito de lima Para darle ese frescor al bizcocho Genial ¿Limón se podría añadir también? Sí Perfectamente Y en el restaurante Estoril Maridáis la cocina más tradicional Con también la más vanguardista Además, si no estás tú sola en la cocina También te acompaña de vez en cuando Tu amigo y compañero de Batallas, David Eso es Oye, ¿podríamos invitarle otro programa? Estoy yo pensando también, así yo lo conozco Claro, claro ¿Qué te parece? A mí me parece una idea maravillosa Bueno, pues David Sí, no sé cómo es su apellida Alburquerque Alburquerque David Bueno, le llaman de una forma ¿Cómo le llaman? Monaguillo Monaguillo Pues Monaguillo Si nos estás viendo Que seguro que sí Estás invitado a venir Bueno, pues en otro programa A cocinarnos lo que tú quieras Eso sí Típico De Salamanca O por lo menos Algo que pongáis en la carta Del restaurante Estoril De Ciudad Rodrigo Claro, claro que sí Además, él es Un... Os va a encantar, ¿eh? ¿Sí? Te va a encantar Te va a encantar Yo, vamos, estoy encantadita con él Me han dicho que es el que lleva Todas las redes sociales, además Es el que lleva todo, 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 todo Es el que me gestiona Ahí Todo mi equipo Cuando yo estoy bloqueada Digo, David, David Sálvame la vida Pues Es mi salvador También nos puede salvar la vida El restaurante Estoril Cuando tengamos mucha hambre Ojo Venga, ¿qué hacemos? Ya lo tenemos hecho Vamos a... Sí Ahora ya lo vamos a pasar a un molde Genial Donde lo vamos a llevar al horno Hemos, por cierto, encendido ya el horno Para que esté caliente Porque vamos a introducirlo en el horno Y lo vamos a dejar unos 30 minutos aproximadamente Sí, exactamente 30 minutos Unos 170 grados Genial Perfecto Un bizcocho buenísimo de farinato Bueno, yo aquí en directo he probado el farinato Nunca, os prometo que nunca lo había degustado Y está riquísimo Y como ya veis Con este producto típico de la tierra Se pueden elaborar muchas recetas Y solo se puede conseguir en Salamanca El farinato Porque solo es típico de Salamanca Bueno, en realidad el farinato es típico autóctono de Ciudad Rodrigo Tenemos la denominación de origen Pero bueno, sí que hay Y sí que hay en Salamanca también se elabora De hecho, este precisamente Es de RGAER Una empresa que está en Salamanca Y... pero vamos Yo trabajo con varios proveedores de farinato Claro Lógicamente Tengo proveedores en Ciudad Rodrigo Y bueno, pues voy cambiándolos Es como lo de los jamones Cada dos jamones cambio de proveedor Para que no sea... Para que no sea... Venga, lo introducimos Todos del mismo ¿A cuánto? ¿Cuánta temperatura? Pues le vamos a dar 170 grados 30 minutos Venga, nos subimos un poquito 30 minutos Eso es Ya estamos nosotros pendientes Eso es ¿Por qué continuamos? Yo te voy retirando esto Ahora vamos a continuar con la mousse ¿Sí? Si me dices cómo funciona esto Muy sencilla ¿Cuál quieres encender? Esta, esta El grande Venga Pues le damos aquí Lo pequeñito nos vale ¿Pequeño? Entonces Sí, sí, sí Ya está ¿A máxima potencia? Sí Vale ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer la mousse de farinato Venga Entonces esto simplemente Ponemos el farinato ¿Quieres una cuchara de madera? Sí, si no a lo mejor Con esta de aquí nos vale Venga Y ahora cogemos una de madera para mover ¿Vale? Si no con una varilla Es como mejor Porque lo que queremos conseguir es Una cremita Que ya sola se va a hacer batiendo Genial La varilla Venga ¿Necesitamos lavar la del bizcocho? No hace falta A ver Le pego un agua Y hasta por cierto Ya sé que ahora mismo no viene a cuento Pero es que se me ha venido a la cabeza Te voy a dar un consejo Gracias a los productos del campo ¿Sabes cómo quitar las manchas de aceite de la ropa? Ah, pues no Pues mira Le echas un poquito De polvos de talco En la mancha de aceite Le echas polvo de talco Lo absorbe Y se elimina mucho mejor La mancha de aceite Ajá Así es que es un consejo De nuestros productos El campo De Sancho Nuño Seguridad La nata Y la leche ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es Moviéndolo Hasta conseguir una crema En cantidades Sí, es Bueno, pues no pasa nada No se preocupen 50 gramos de nata Y 80 de leche Es que son tantas recetas Las que tenéis En el restaurante Que cómo las vas a saber Todas de memoria Alguna vez que tendrás que echar un ojo Digo yo Exacto Totalmente Es como a mí me pasa Yo tengo tantas cosas que decir Tantos guiones que me dan Que de vez en cuando hay que echar un ojo Hombre, pues imagínate Tú aquí que tendrás 80.000 personas Imagínate Diarias Pero bueno Eso también nos hace un poco más humanos ¿No? Digo yo Sí, claro Imagínate que te lo sabes todo de memoria Bueno, sería increíble Sería increíble Que yo además La mente me juega a malas pasadas De vez en cuando Oye, ¿sabes lo que yo siempre digo? Que yo cuando era más pequeña Un poquito más Me sabía todos Muchos, muchos Muchos chistes Muchos chistes A medida que voy creciendo Los chistes se me van olvidando ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, sí, todos Bueno, a mí se me olvida Hasta lo que comí ayer O sea, que como van a olvidarse Me el chiste A mí, es verdad Yo cuando nos reuníamos Mis amigos y yo Pues eso, contar chistes A la puerta de la casa Lo típico Teníamos muchísimos chistes Para contar Ahora cuando me reúno en familia A mí se me olvidan todos No me sé ni uno Digo, no puede ser Yo es que partiendo la base Yo ni me los aprendo Porque no Directamente No, no, porque es que soy muy mala Contando chistes Si tú eres buena Bueno, yo Podrías contarnos uno Pero que es que no me acuerdo No me acuerdo de ninguno Algún día igual os cuento alguno Pero es que no me acuerdo de ninguno De verdad Potencia, siete Sí, de momento sí Siete de nueve Genial Ay, que te lo he bajado sin querer Así, venga Yo creo que sí Para que nos ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar ahí? Pues hasta que vemos la consistencia de la crema Solo al irlo moviendo No paramos Vas pesando Y en el momento que esté Veo que aquí Es como una besamel Verduras, hortalizas No has utilizado mucho No Por no decir nada No Genial Pero sí que las sueles utilizar en tu restaurante Sí, 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 claro Por supuestísimo Productos de temporada Sí, sí, sí De hecho tengo uno de los platos en el restaurante Que es casi uno de mis platos que estrella Que son diferentes verduras, diferentes texturas Entonces hago La base es una crema de verduras Que bueno, pues suelo variar Suelo trabajar lógicamente la verdura de temporada Luego hago otras verduras cocidas Simplemente cocidas Y luego lo que hago es saltearlas en el último minuto Con jamón y ajo Y otras que hago en... Qué rico Oye, ya está casi hecho Pero hablando del ajo Sabéis que nosotros tenemos ajo Aquí lo tenemos Mira, en los productos Tahuenca Utilizamos muchos productos de Tahuenca Porque son... Están deliciosos Los cuidan muchísimo Y nosotros, bueno, pues eso Utilizamos aquí en nuestro programa Estos productos Bueno, pues el ajo Tenéis que saber que es un alimento buenísimo para la salud Tiene propiedades medicinales Alto valor nutritivo, antioxidantes Ayuda a prevenir el Alzheimer Mejorar los niveles de colesterol Y muchísimas otras cosas Además, es una gran respuesta Ante virus y bacterias Así es que lo que tenemos que hacer Es consumir ajo Sobre todo el crudo Es el que más propiedades tiene Ya tenemos la mousse formada Simplemente es dejarla enfriar Para después ponerla en una manga Donde nos será mucho más fácil Para emplatar después Encima del bizcocho Qué bien Lo retiramos y si te parece Seguimos con las migas Y seguimos con las migas Que las migas Lo único que hemos hecho Es coger pan Sobre todo si es pan de hogaza Pan de pueblo que llamamos Porque esa miga es mucho más consistente Más apretadita y eso Y entonces simplemente lo que vamos a hacer Es saltearla junto con un poco de farinato Para que esos costrones Luego se queden con su saborcito Aparte de quedar crujientes Entonces simplemente lo que hacemos Sin más No les he hecho nada Ni aceite ni nada Nada, nada, nada Porque el farinato Ya de por sí Tiene bastante grasa O sea Estamos hablando de que Es un producto que va hecho Con toda la grasa de cerdo La manteca del cerdo Claro, has mezclado Las migas y el farinato Eso es Genial ¿Dónde se bajaba esto? Aquí bajamos un poquito Eso es Venga Y aquí ¿Necesitas una cucharita? Con esta te vale Con esta cucharita me vale Tres platos Son los que estamos haciendo Aprovechando el farinato Para que no se nos queme Tenemos en el horno Un bizcocho de farinato Ya tenemos la mousse de farinato Y ahora las migas de farinato Eso es Un poquito nada más Por lo que veo Sí, sí, sí Un poquito con mucho cuidado Para que el farinato No se queme Porque es que depende Por ejemplo Este farinato De ergaer Lo elaboran Con muy poquita grasa Sí O sea Le quitan bastante la grasa Entonces A la hora de cocinarlo Hay que tener muchísimo cuidado Porque se quema Con muchísima facilidad Bueno, pues mientras Leticia Termina Estas migas de farinato Vamos a darnos Unos 15 minutos aproximadamente Para que El bizcocho de farinato Se haga por completo Lo saquemos Ya lo troceamos Y emplatamos Si te parece Me parece estupendo Claro que sí Y 30 minutos En el horno Pues enseguida Tenemos nuestro bizcocho De farinato Ya lo tenemos aquí Vamos a Está troceado Y lo vamos a colocar En el plato Eso es Qué pinta Por favor Y esto lo hacéis vosotros Como decimos En el restaurante Vamos a retirarlo Para que no se nos enfríe ¿Ya no vas a utilizar más? De momento no Venga, si me abres el El horno Lo metemos para allá Que no se nos enfríe Genial Bueno Lo que hemos hecho también Es introducir La mousse de farinato En el frigo En la nevera Porque tiene que estar fría ¿Verdad? Tiene que estar bien fría Para ahora montarla Nos va a quedar Mejor montada Genial Oye, ¿tú también cocinas en casa? Bueno, en casa casi nunca Lo llevo normalmente Todo el restaurante Me da pereza Alguna vez sí Que tengo invitados Sí Y entonces sí Pero normalmente en casa nunca ¿Y tu plato favorito cuál es? No a la hora de cocinar A la hora de comer ¿Qué te gusta comer? Bueno, pues me encantan los arroces Muchísimo Me gusta hasta el arroz blanco Pero vamos Me encantan los arroces La carne La carne en general Toda Más que el pescado El pescado Soy poco amiga Y el pescado que como A poder ser que no tenga espinas Como es el rape O algo así Soy un poco mala Con el tema de las espinas Sí que trabajo con él Muchísimo Y me encanta trabajarlo Pero a la hora de comerlo Yo soy Oye, ¿en el restaurante Estoril Habéis ganado algún que otro premio? Sí, bueno Gané dos Dos años consecutivos En el 2003 Y en el 2004 Me parece que fue El concurso de pinchos Fueron Sí que es cierto también Que fueron los dos años Que se hicieron Porque no sé por qué Después dejaron de hacerlo Bueno, luego sí que he tenido menciones En otros concursos Y en otras cosas que he hecho En León Que me presenté En Ponferrada Me presenté un año Al concurso de croquetas Con una de las croquetas De farinato No Bueno, sí Una de las croquetas Era de farinato Pero en realidad Con la que quedé Me parece que fue Cuarta de 80 croquetas Fue con una croqueta Que llevé De manzana reineta asada Rellena de un núcleo De puré de castañas Claro, es que utilizaste El producto de su tierra Claro, es que era El obligatorio Bueno, pues como habéis visto Hemos puesto la mousse Y ahora lo que vamos a hacer Esas miguitas De las que habíamos hablado Todo farinato Así es como lo has llamado A este plato Eso es Estamos decorando Bueno, la base de un bizcocho Bizcocho de farinato Después, como habéis visto Ha decorado el bizcocho Con unos toques De mousse de farinato Y ahora las migas Migas de pan De hogaza Habíamos dicho Sí Y migas también De farinato Exactamente Desmenuzamos un poquito Migas con farinato Eso es Todo muy sencillo Yo estoy viendo Muy sencillito Muy fácil Para cualquier persona Que quiera hacerlo en su casa ¿Qué otros platos Se pueden hacer con el farinato? Con el farinato Muchísimo Sin infinidad Yo ya hace tiempo Que hacía también Una mousse de farinato Con una espuma De clara de huevo Se pueden hacer Bueno, el revuelto El revuelto que yo tengo En el restaurante Que es simplemente El farinato con huevos Pero en la versión revuelto Porque la gente Pues es mucho más cómoda En vez de chichas O picadillo Sí, exactamente 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 Y he hecho también caramelos Con farinato Capirotes Actualmente estoy haciendo Un capirote de morcilla Con chocolate Y lo pongo Una mermelada de piquillo Pero lo hago también Con el farinato Y si cogemos esta tripa De farinato Y la echamos A mí se me ocurre Al cocido A las alubias ¿También lo hacéis o eso no? No Nunca la hemos utilizado Yo te doy una idea Para Puede ser que esté Lo mismo cocido con el Con el cocido Con los garmanzos Con yo que sé ¿No? Bueno, en mi toque de este plato Que lo que le vamos a hacer Es aportarle Un toque de frescor Porque Aunque está bastante suave Pero no deja de ser Un plato fuerte Hemos utilizado la lima Eso sí Para darle un toque Fresco Hemos utilizado la lima En el bizcocho Y ahora vamos a hacer Un poquito de ralladura Y lo que le estoy poniendo Son unas perlas De lima Y limón Entonces esto es lo que va a hacer ¿Y dónde se compra? Que el plato Cada vez que Te metas un bocado en la boca Pues te refresque Con estas perlitas de limón Estas Yo las compro En En un proveedor Que trabajo de Madrid Que se llama Antonio Miguel Pero vamos Las venden En En muchísimos sitios Las hay de muchísimos sabores Se pueden también elaborar Pero yo Hasta ahí Todavía No he llegado a elaborarlas Y vamos a aportar Un poquito De la ralladura De lima Bueno No nos podemos ir En el programa de hoy Leticia Sin Volver Volver a lanzar La invitación a David Tu compañero De batalla En la cocina Estás invitado Para venir a otro programa A elaborarnos La receta Que tú quieras Hay que dar De la invitación Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Seguro Estoy convencida Estoy convencida De que sí Decoramos con unas flores Y vamos a hacer una cosa Porque ya está Prácticamente terminado el plato ¿No? Sí Bueno Vamos a recordar Todos los productos Que hemos utilizado En el plato de hoy En el que el farinato Producto típico De Salamanca Ha sido la estrella ¡Suscríbete! Bueno, pues ya tenemos El plato totalmente elaborado Decorado Y listo para comer Así es Leticia, oye Antes de irnos Yo quiero mandar Un besazo enorme Y yo creo que tú también Te unes Claro que sí A ese beso enorme A todas las mujeres Cocineras A todas las féminas Al equipo femenino De las cocineras De Castilla y León Así es A la asociación Exactamente Un beso enorme Para todas Y que se animen más A venir aquí Con vosotros Ya les voy a Ya les vamos a invitar Eso es Que vengan a cocinar Y que oye Que nos enseñen Cuáles son los productos O cuáles son las recetas Los platos típicos De cada provincia De Castilla y León Muchísimas gracias Por acompañarnos Leticia De verdad A vosotros Por invitarme Y que me habéis parecido Unas personas increíbles Genial A vosotros Os invitamos A que os acerquéis Hasta el restaurante Estoril Cuéntame ¿Dónde está? Una vez más En Ciudad Rodrigo Estamos muy cerquita Del parador de turismo Y nada Tenemos abierto Todos los días Cerramos los miércoles Como día de descanso Y nada Encantadísima de recibiros Y que nadie llame Por favor A Leticia Cuando esté durmiendo La sexta Que no coge el teléfono Es muy importante Muy importante Nos vemos En el próximo programa De sal y pimienta Y ojo Que dentro de poco Volveremos a tener con nosotros Al restaurante Estoril En esta ocasión Ya Con David Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!